y quieres a lo que quieren yo el pase élite o diamantes ya no se exhibiste mi amigo acá te enseño mi página web www.somagamer.xyz donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente libre de baneos ahora si bien de los amigos y sobre todo con la mejor seguridad así es de que somagamer.xyz link en la descripción qué buen servicio hola qué tal amigos de youtube nuevamente para que les saluda su amigo soma que me haré un nuevo vídeo y para que esta ocasión mi amigo somero pues te invito a que te suscribas al canal que active la campanita de notificaciones y dejes para acá un hermoso like mi amigo muy importante que actives esta campanita de notificaciones y selecciones todas las notificaciones porque si no es el motivo por el cual no te llegan aparte te cuento que hay un amigo que se llama josé y este punto pues te cuento que el amigo está haciendo lo que es un sorteo de dos pases de élite para el 9 de diciembre dos pases de élite y un personaje totalmente gratis entre ellos alok o el capitán kaya tú decides pues de repente ganas así de que los requisitos son mínimos tienes que estar suscrito a mi canal al canal de él y activar la campanita de notificaciones y ir a dejar un mensaje en este momento aquí abajo te dejo lo que es la url de su canal ve a dejarle un mensaje y dile vengo de parte de somagamer quiero participar y le dejas tu id pero mi amigo dejando por ahí a un lado todo eso pues te cuento de que tenemos ya el spoiler de lo que es la nueva actualización bueno pues si me vas a decir somagamer pues prácticamente de que me estás hablando bueno pues si como estás observando en pantalla lo que es la look royal de oro estará culminando en siete días bueno lo cual nos indica pues mi amigo de que se vendrá ya próximamente lo que es la nueva look royal y te digo pues está muy buena la que se viene porque para ser honesto te digo estas look royales bueno pues las últimas que han estado llegando yo siento como que no están muy buenas esta look royal de oro pues no están muy buenas las anteriores me refiero pues ahora garena nos da un revés y nos dice a ver toma esto pues tienen que ver por acá lo que es esta nueva look royal de oro pues se llama venganza o la re venganza algo así se llama pues está todavía su nombre en inglés de hecho aquí está en otro idioma pero te digo lo que es este nuevo esta nueva skin pues está muy buena la verdad a mí me gusta ese tapabocas está bastante épico lo que es el gorrito también mi amigo te cuento algo pues la verdad yo me decidí por acá hacer este vídeo ya porque me pidieron muchos que hiciera el vídeo hablando sobre la look royal de oro y la look royal de diamante así de que vamos a estar haciendo por acá lo que es una compactación de la misma así es de que la verdad está muy 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 buena pero que te dijera yo dentro de los archivos del juego ya se encuentra lo que es estos banner activos por eso de que yo el día de hoy te traigo lo que son estos spoiler para que tú tengas un indicio pues si tenía la duda de cómo era esta skin acá se encuentra por partes es decir está el gorro está el tapabocas con sus dientes bastante épicos este es el paquete de la venganza tóxica paquete retagia o tóxica algo así dice por acá en idioma brasileño en portugués pues obviamente pues mi amigo está muy buena la verdad a mí me gusta vean por ahí lo que es esta camisa o chamarra creo que le dicen ustedes confirmen por acá abajo los comentarios como le dicen tiene una pantaloneta que algunos de nosotros le decimos por acá bermuda y lo que son esas como medias y esos zapatos que están bastante épicos la verdad yo siento de que así como a esta skin pues le podríamos hacer muy buenas combinaciones mi amigo en el peor de los casos pues estaría viniendo se esta skin que estás observando en pantalla pues muy probablemente se venga lo que es la skin del chico pero bueno pues en el último de los casos estaría viniendo lo que es esta skin que estás observando en pantalla pues está bonita vean la skin de la mujer pues prácticamente tiene ese cabello en lo que son esos lentecitos tipo triangular por ahí su camisa los ese pantalón esa pantaloneta está bastante épica y esos zapatos verdes llaman bastante la atención la verdad a mí sí me gusta tanto la skin del hombre como la de mujer así que déjame por acá abajo los comentarios cuál te gustaría tener ya sea la skin del hombre o la skin de la mujer la verdad yo prefiero la skin del hombre para oro royal porque como te vuelvo a repetir lo que es el tapabocas y ese gorrito está bastante épico pues yo sé que a ustedes les gusta lo que son los gorros pues están bastante épicos se pueden hacer muchas combinaciones bueno mi amigo ya continuación vamos a ver por acá lo que sería la look royal de diamante que ya prácticamente tiene combinación es decir expiración en ocho días estaría terminando esta look bueno y por el momento tenemos lo que es una skin de mujer casi que garena siempre trae lo que son skins de mujer lo que son las skin de hombre casi siempre las implementa en los eventos web por eso te traigo yo por acá lo que es el dúo tanto de la skin del hombre como la de la skin de la mujer que probablemente se vengan como viste por ahí anteriormente en el vídeo pues prácticamente te mostré lo que eran las skins de del chico para lo que es la look royal de oro que ya sabemos que estará terminando en siete días lo que corresponde exactamente a la nueva actualización que se vendrá ya prácticamente en siete días deja tu like mi amigo si estás ansioso de ver si hay nieve o no hay nieve pues mi amigo estás observando por acá en pantalla lo que sería el paquete full leader algo así se llama full leader pues venganza algo así mi amigo pues estás observando en pantalla lo que sería la prospecto para lo que es la skin de look royal de diamante bueno déjame por acá abajo los comentarios si te gustaría una look royal diamante de hombre o una look royal diamante mujer pues vamos a ver por acá lo que son las skins por separado mi amigo bueno y más decir soma gamer y como sabes pues esa información pues te cuento que esta información se encuentra ya activa en los archivos del juego por eso es que nosotros deducimos de que serán estas las que se estarán viniendo pues yo te las por eso te las estoy mostrando por acá en estos momentos para que tú las conozcas y me digas cuál te gustaría tener pues ahorita vamos a ver el paquete bueno ese paquete comandante es como tiene el nombre por acá comandante furiosa dice pues si te das cuenta tiene unas orejitas se ven como cachos realmente de lejos se ven como cachos y tiene unas orejitas vean por ahí el tapabocas que tiene la verdad me llama la atención porque se ve como tapabocas de perro no sé y tenemos también por acá lo que es la parte de él bueno pues de la camisa que tiene un cuello prácticamente que le llega hasta los dientes tiene por ahí esa panty media y también lo que son estos zapatos bueno ya lo viste prácticamente si se pueden hacer combinaciones porque se puede equipar y desequipar cualquiera de los ítems que a ti no te guste bueno si no te gusta por ahí lo que es el tapabocas lo puede quitar o de repente lo puedes equipar a otra skin bueno y si eres chica pues de repente te gusta y si eres chico también hay quienes utilizan skins de mujeres bueno ahora en estos momentos tenemos por acá lo que es la skin de la venganza full leather pues un líder algo así en español corríganme por acá abajo los comentarios y estoy mal con esta traducción creo que es en el chat por eso pero mi amigo estás observando en pantalla que ésta sería el prospecto para la skin de hombre de la look royal de diamante bueno la verdad a mí sí me gusta está bonita está llamativa ese tapabocas está bastante creativo está bastante bonito vean lo que es el cabello por un lado bueno tiene un aspecto bastante como por así decírtelo contemporáneo porque casi a todos les gusta lo que son esos cabellos ahora que se rapan a los lados y se dejan el pelo por un lado pues está bastante bonito no sé qué piensen ustedes veanlo por acá prácticamente este sería el paquete ya de manera independiente el cabello lo que son el tapabocas la camisa el pantalón y esas botas que están ultra ultra épicas mi amigo esto fue gracias al amigo free fire data miner quien es el que da toda esta información pues te digo suscríbete activa la campanita comparte este contenido con todos y lléname de orgullo por acá al final diciéndome soma gamer llegué hasta el final un abrazo adiós